Hola, hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí, ya saben, en este paraíso llamado Tecolutla, Veracruz. Como pueden ver, es un día perfecto para que vengan a hacer su paseo en lancha. Nosotros nos encontramos aquí en el embarcadero del Palo Volador, en las lanchas verdes. Estamos a un costado del restaurante Panchita y del restaurante El Caracol. Tenemos bastante afluencia de gente. Hay un clima muy rico. Está el calorcito, delicioso. A ver, un saludo chicos, un saludo. Aquí tenemos al mesero estrella del Caracol, Iván. Aquí a estas hermosuras, el atractivo visual del Caracol. Inviten, inviten a la gente a que venga. Y los invitamos al restaurante El Caracol a que prueben, degusten nuestros alimentos, desayunos, comida corrida y mariscos. Y el caldo rompecáteres, que es la especialidad de aquí. Ya pronto les diremos el menú para Navidad porque ya está listo. Es más, ya pueden ir haciendo sus reservaciones. Pues bueno amigos, ya saben, tenemos aquí artesanías. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal va la venta? Muy poco. Muy poco. Así que ya saben, vengan a apoyar al comercio. Vengan a comprar estas maravillas. Aquí tenemos unas bolsas tejidas. Miren. Apoyen, apoyen aquí al comercio. Vean nada más qué maravilla para sus tortillas. Pues bueno. Este es un pedazo nada más de la maravilla que es Tecolutla. Vengan a hacer su recorrido por los manglares. Y los esperamos como siempre con muchísimo gusto. Soy su amiga Paloma Sánchez y ya saben, cuídense y cuíden a los suyos. Un abrazo muy fuerte. Chao.